Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa de 30 de noviembre. En el momento actual llevamos 285 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial. 36 días desde que se vuelve a declarar el nuevo estado de alarma y 38 días desde que se instaura el toque de queda. Hoy quiero comenzar la rueda agradeciendo a los más de 43.000 vecinos de Burgos que han acudido durante esta semana pasada a las pruebas de detección a gran escala que hemos organizado en el municipio. Su colaboración nos ha permitido detectar cientos de casos positivos asintomáticos, evitando muchísimos nuevos contagios a corto y medio plazo, así como hospitalizaciones. Asimismo, quiero agradecer a todas aquellas personas que han sido llamadas para el estudio de seroprevalencia que también ha finalizado esta nueva fase este domingo. Les voy a presentar una serie de diapositivas en las cuales vamos a ir viendo la situación epidemiológica. Durante los últimos días, en los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el pasado viernes en España la tasa de incidencia era 307,3 casos por 100.000 habitantes. Ahora, en los datos no consolidados, el Ministerio de Sanidad determina que son 429,9 casos por 100.000 habitantes. La semana del 11 de noviembre alcanzábamos los 963 casos por 100.000 habitantes. Es decir, hemos bajado prácticamente casi a la mitad o más de la mitad nuestros casos y eso en una situación tan difícil como la que estamos viviendo es una buena noticia y estamos todos deseando tener buenas noticias. A nivel de la comunidad, como vemos, también la incidencia acumulada en los últimos siete días vemos que ha bajado desde la primera semana de noviembre, la semana 44, la tendencia general es al descenso. Sin datos consolidados, en la última semana, con los datos todavía que falta consolidar por parte del Ministerio de Sanidad, una incidencia acumulada a siete días de 144,3 por 100.000 habitantes. Asimismo, otro indicador que es bueno, que nos tranquiliza mucho, es el indicador del índice de reproducción del virus, que como ustedes saben, en muchas semanas estuvimos por encima de uno y en algún momento incluso más alto y en el momento actual tenemos un RT de 0,68, con lo cual también es otro marcador de una buena tendencia hacia la disminución de la incidencia. La semana pasada ya detectamos una mejoría significativa en las provincias de Ávila y Segovia que permitieron reducir el nivel de medidas restrictivas en estos dos territorios. Ustedes recuerdan que tenemos medidas de alerta de riesgo extremo y algunas medidas excepcionales que levantamos en estas dos provincias, Ávila y Segovia. En estos momentos, Salamanca también posee una evolución favorable y estas tres provincias ya poseen una incidencia acumulada por debajo de 400 por 100.000 habitantes. El resto de provincias siguen descendiendo a un buen ritmo. Aquí sí que quiero llamar la atención cuando decimos, hablamos de 500 o de 400 por 100.000 habitantes, siguen siendo cifras altísimas. Por debajo de 25 por 100.000 habitantes es cuando ya nos podemos tranquilizar. Es decir, 400 por 100.000 habitantes siguen siendo cifras altas. Pero lo reconfortante de la situación es que todos nuestros sacrificios están sirviendo para algo. El hecho de todas las medidas que se han tomado, que se han tenido que tomar, han sido medidas duras, pero han sido medidas que poco a poco van dando el resultado esperado. Si ven en esta diapositiva, tenemos la situación que teníamos hace una semana y la situación que tenemos en el momento actual. Es decir, poco a poco vamos viendo que, salvo la provincia de Burgos, que todavía mantiene cifras muy altas, el resto está empezando a descender estas cifras y hay tres provincias que son Segovia, Ávila y Salamanca, que tienen unas cifras por debajo de 400. Por debajo de 400 reitero que sigue siendo una cifra alta. El punto de corte para empezar a plantear que hay discreta mejoría para salir del riesgo extremo está por debajo de 250. Por lo tanto, estamos todavía en un riesgo muy alto. Tenemos municipios que reflejan también la buena tendencia que vemos. En esta diapositiva se ven todos aquellos municipios que no tienen casos, que son los municipios que están en azul. Poco a poco vamos teniendo más municipios que están disminuyendo sus casos. Y esto también es una buena noticia. También es evidente que les tenemos que proteger y no contaminar estas zonas que han conseguido llegar a cero casos. Las de alta, las de altísima incidencia poco a poco van disminuyendo y también es una buena noticia. Este mapa se va transformando en un mapa un poquito más azul. En la última semana hemos realizado 65.141 pruebas. En cuanto a la situación de nuestros hospitales, señalar que también la situación está mejorando, la presión general disminuye y lo que estamos viendo es lo que hemos comentado muchas veces. Cuando cae la incidencia de casos, es decir, caen los contagios y por lo tanto a la semana, 10-14 días, se suele ver una disminución en los hospitales y luego después una disminución en las UCIs y luego después una disminución en los fallecidos. Esa es la tónica que vamos siguiendo y esa es la que tenemos que conseguir disminuir lo más posible el número de fallecimientos y el número de personas que están ingresadas y especialmente ingresadas en la UCI. Pero tenemos que seguir siendo cautos. De la dotación actual que tenemos de camas en Castilla y León, que está en 6.105 camas habilitadas, vemos que tenemos en el momento actual una ocupación media de 62,7. Es decir, 3.829 camas están utilizadas. Hace una semana era el 64,3% de las camas que eran las que estaban ocupadas. La ocupación media del COVID en Castilla y León está en 16,6%, es decir, 1.013 camas están ocupadas por personas afectadas por COVID y esto también ha bajado porque el 21,8% eran el dato que teníamos hace una semana. Con lo cual podemos decir que tanto los datos epidemiológicos como sanitarios van con buena tendencia. En relación a los fallecimientos también vemos que hay un descenso, pero también hace en estas últimas 24 horas han fallecido 15 personas y a esas personas, a sus familiares y amigos les queremos trasladar nuestro más sincero pésame. Vemos que las tasas de fallecimientos también tienen tendencia a estabilizarse. Pero quizá la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué nos estamos estabilizando? ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es sencillamente el resultado de las medidas no sanitarias y sanitarias que estamos haciendo. Las medidas no sanitarias, las medidas restrictivas, esas que a veces nos cuestan tanto asumir, aceptar, están teniendo el impacto. Todas las medidas que tomamos a principios de este mes son las que ahora nos han llevado a esta situación. Es decir, lo que está claro es que funcionan. Funcionan las medidas restrictivas porque lo que funciona es el evitar ese contacto social. Por eso nos preocupa cuando vemos determinadas imágenes en las que vemos que se acumula la gente, afortunadamente en la calle, pero tenemos que mantener la distancia. Vemos con demasiada frecuencia que hay personas que se encuentran, se saludan, incluso se bajan la mascarilla para hablar más tranquilamente. Eso lo tenemos que evitar porque si seguimos aglobenándonos en los espacios, si seguimos no teniendo cuidado, si no utilizamos bien la mascarilla, si no nos lavamos las manos y sobre todo no hacemos que haya una distancia interpersonal de metro y medio, probablemente volvamos otra vez a la casilla de salida. Por lo tanto, es muy importante que mantengamos siempre nuestra responsabilidad individual. El virus nos sigue y si nosotros se lo ponemos fácil lo va a aprovechar con toda seguridad. En otro orden de cosas, comentar que mañana, 1 de diciembre, se va a publicar la nueva bolsa de empleo de enfermería entrando en vigor al día siguiente. Supone una actualización de los baremos, méritos de los profesionales ya inscritos e incorporación de nuevos profesionales que a partir del día 2 de diciembre están disponibles para contratación y que se traduce en la posibilidad de poder contratar a 2.242 nuevas enfermeras que se incorporan a esta nueva lista. En total, la nueva bolsa de enfermería cuenta un total de 10.737 profesionales, habiéndose inscrito con posterioridad a que se cerrase el plazo para renovar este listado 5.479 profesionales más. Esperamos que con esta actualización de baremos y profesionales podamos ir cubriendo necesidades de enfermería existentes y también facilitando la toma de posesión de plazas vacantes en los próximos concursos de oposición y de traslados. En estos días, también en otro orden de cosas, el Centro de Hemodonación y Hemoterapia de Castilla y León se va a poner en marcha, van a poner en marcha el carné virtual del donante, que va a permitir a todos los donantes comprobar el histórico de donaciones, conocer su grupo sanguíneo y conocer cuándo es la fecha adecuada para su próxima donación. Se podrá acceder a todos estos datos a través del portal del donante y en los próximos meses se irán añadiendo nuevas funcionalidades. Y quiero aprovechar el mensaje del Centro de Hemodonación y Hemoterapia que siempre me dice, recuerda que necesitamos sangre y recuerda los grupos que necesitamos. En este momento necesitamos donaciones, cero negativo, cero positivo y a negativo. Y como siempre, agradecer la inmensa solidaridad que demuestran con sus donaciones aquellas personas que de manera altruista dan una parte muy importante de ellos para que puedan vivir otras personas. Y por lo tanto, gracias a todos los donantes. Recordar también que esta semana se va a continuar realizando las pruebas de antígenos a gran escala en nuestra comunidad. Esta vez, los municipios que cumplen las características para este tipo de pruebas son dos. Cada vez, afortunadamente, por la tendencia que estamos viendo de disminución de la incidencia acumulada, ya no va habiendo nuevos municipios. Estos municipios ya les habíamos anunciado, que son Peñaranda de Bracamonte y Guijuelo, ambos en Salamanca. Las pruebas de Peñaranda ya se están realizando desde esta mañana y durante el día de hoy. Y mañana se desarrollarán, también seguirán desarrollándose. Guijuelo serán miércoles y jueves durante todo el día. Quiero animar a todos los vecinos, por la alta tasa de incidencia que han tenido, sobre todo y especialmente aquellos vecinos que creen haber estado en contacto con una persona afecta por coronavirus, que se acerquen a hacerse la prueba, la prueba de los antígenos de segunda generación. En la ciudad de Burgos, en total, se han realizado 43.029 pruebas y se han detectado 243 casos positivos, quedando pendientes 97 casos que no son concluyentes y a los que se les hace la PCR. Esto, que parecen cifras que son pequeñas, arroja 564 casos por 100.000 habitantes de personas asintomáticas, es decir, que no saben que tienen la enfermedad y que, por lo tanto, esta enfermedad, si yo no lo detecto, pues puede ser contagiada a otras personas. Hoy nos acompaña la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, para informar de la intensa actividad que en su área están desarrollando y, desde luego, aquí y ahora y con ella presente, quiero darle las gracias a ella, a toda su dirección general, que, como ustedes pueden imaginar, trabajan de una manera denodada en muchos aspectos y que, gracias a ellos, bueno, pues se están intentando tomar las mejores decisiones posibles. Quiero darles las gracias a ella, a toda su dirección general y a todos los servicios de epidemiología de nuestro territorio, que también están haciendo una magnífica labor. Y hoy van a hablar, van a hablarnos de uno de los grandes temas que ellos llevan, que son, por una parte, los últimos datos de la vacunación de la gripe, pero también la última información que tenemos en relación a la vacunación COVID. Por lo tanto, le paso la palabra para que nos cuente. Muchas gracias, Verónica. Y, como siempre, gracias a ti también, porque tiras mucho de nosotros en ese sentido, eres una gran líder para eso. Y gracias a todos los que están detrás de mí, que es mucha gente la que está trabajando diariamente por sacar cada día más temas adelante en nuestra dirección general. Como les ha anunciado la consejera, vamos a hablar sobre, en primer lugar, los resultados preliminares de la campaña de vacunación de la gripe. Una campaña que aún no ha terminado. Les vamos a proporcionar los datos tras siete semanas de campaña de vacunación. Y, de entrada, tengo que decir que la campaña ha sido realmente un éxito. Nos hemos visto desbordados en el sentido de que la demanda por parte de la población para la vacunación ha sido inmensa, de tal manera que hemos prácticamente agotado todas las vacunas que teníamos disponibles en muy pocas semanas, comparado con otras campañas de vacunación anteriores de otros años, donde todos los años no sobraban dosis de vacunas. Bueno, como saben ustedes, la campaña comenzó oficialmente el pasado 13 de octubre. Lo que pasa que ya la semana anterior sí que hicimos campaña de vacunación en los centros institucionales en personas residentes de centros sociosanitarios. Los destinatarios de la vacuna, quiero recordarlo porque es verdad que ha sido tan la demanda que hemos observado que parte de las personas vacunadas no cumplían los criterios iniciales para estar en los grupos de riesgo. Por lo tanto, recordarles, si quieres pasamos, Ricky, las diapositivas. Las personas mayores de 60 años, las personas que pertenecen a algún grupo de riesgo porque tengan algún tipo de patología crónica, las personas que pueden transmitir la gripe porque están en contacto con personas que pertenecen a los grupos de riesgo y, en cuarto lugar, a las personas de los servicios sanitarios esenciales, residentes en instituciones penitenciarias y en centros tutelares de menores, al personal de educación que recuerdan que eran uno de los grupos prioritarios en esta campaña y otros trabajadores esenciales. Como novedades de la campaña en este año, recuerdan que se había introducido una nueva vacuna específica para mayores de 75 años, que es la que se ha utilizado en las residencias de mayores para personas institucionalizadas y que se ha puesto prácticamente ya en su totalidad. Y como les había dicho antes, entre las nuevas recomendaciones a los trabajadores de centros educativos de cualquier nivel y a las mujeres durante el puerperio, así como estaban antes durante el embarazo, durante todas las etapas del embarazo, este año se incluyó también el puerperio hasta los seis meses. Se eliminaba, por otro lado, a la excepción de la hipertensión arterial, con lo cual también era una nueva indicación de vacunación. Con respecto a las vacunas, como recuerdan de la rueda de prensa que hicimos con la presentación de la campaña, les hablamos de que este año disponíamos en Castilla y León de cerca de un millón de vacunas antigripales de diferentes tipos para vacunar aproximadamente a un 40% de la población castellano-leonesa. Han sido unas poquitas más, porque hemos solicitado más al ministerio, pero siguen acercándose a ese millón de vacunas. En la página siguiente, o en la diapositiva siguiente, lo que pueden ver es que el número de dosis distribuidas de vacunas ha sido ya prácticamente la totalidad de las que teníamos disponibles, tanto las nuestras, las que había adquirido la comunidad, como las que nos ha proporcionado el ministerio a lo largo del mes de noviembre, incluso anticipándose al calendario de entregas que teníamos ante la alta demanda. Aún quedan por distribuir algunas vacunas por parte de los laboratorios de la vacuna que se pone a las personas mayores de 65 años. Es un pequeño porcentaje de vacunas que aún quedan por distribuir, pero el resto está ya distribuido por parte de los laboratorios y disponible ya en pequeñas cantidades, tanto en los servicios territoriales como en los centros de salud. En la diapositiva siguiente pueden ver las cantidades que van quedando, no voy a entrar mucho en el detalle, las cantidades que van quedando de cada una de las vacunas. Como les digo a grandes rasgos, todavía quedan bastantes vacunas para vacunar a las personas mayores de 65 años y quedan pequeñas cantidades de la vacuna tetravalente para vacunar a personas menores de esa edad que tengan algún factor de riesgo o que sean mujeres embarazadas. Con respecto a los resultados preliminares, como les decía, tenemos los datos registrados o los que extraemos a partir de nuestro registro de vacunaciones. Pasamos, Riqui, si quieres, a la siguiente y a la siguiente. Recordando los objetivos que teníamos marcados en esta campaña de vacunación que eran muy ambiciosos. Por un lado, queríamos alcanzar o superar la cobertura del 75% en las personas mayores de 65 años y entre el personal sanitario y sociosanitario, así como superar el 60% en las mujeres embarazadas y en personas en condiciones de riesgo sanitario. En la gráfica siguiente podemos ver con los datos preliminares que en las personas mayores de 60 años hemos alcanzado una cobertura tras siete semanas de vacunación de 60,87, lo que supone 14 puntos más que la campaña de vacunación del año anterior con las mismas semanas de vacunación, es decir, en las semanas siete. En los mayores de 65 años hemos alcanzado una cobertura de vacunación hasta hoy del 67,68%, también prácticamente 14 puntos por encima de las mismas fechas o de la misma semana de vacunación que en la temporada 2019-2020. Y globalmente hemos alcanzado una cobertura de un 26,49%, siete coma setenta y tres puntos por encima de lo que habíamos alcanzado en la campaña de vacunación de la temporada anterior. En las mujeres embarazadas hemos alcanzado una cobertura del 60%, del 60,67%, más de 18 puntos porcentuales con respecto a la campaña de vacunación anterior. Por lo tanto, como verán, el objetivo en las mujeres embarazadas lo hemos alcanzado y lo hemos superado, pero en las personas mayores de 60 y de 65 años todavía tenemos margen de mejora hasta alcanzar el 75% de la población. Bien, es verdad que puede que estén vacunadas y que todavía no estén registrados en nuestro sistema de registro y posiblemente sea así, porque como todas las vacunas están distribuidas, posiblemente sea por retraso en el sistema de registro. Pero como les digo, todavía hay vacuna disponible para que aquellas personas mayores de 65 años, y en este caso no hay ninguna otra condición, nada más que tener más de 65 años, pueden vacunarse si es que todavía no lo han hecho. Las cifras totales de vacunados que tenemos a día de hoy son de 635.648 personas, un 26,5% de la población general, como les digo, 7,7 puntos por encima de lo que llevábamos el año pasado en la misma fecha. En personas por debajo de los 60 años se han vacunado más de 163.000 personas, la mayoría de ellas, con alguna indicación de factor de riesgo, pero también hemos detectado que se han vacunado personas que no cumplían estas condiciones. Aún así, quedan pequeñas cantidades todavía de vacunas y por parte de los centros de salud, por parte de enfermería, se va a hacer una captación proactiva de aquellas personas que tengan algún factor de riesgo y que todavía se puedan beneficiar de la vacunación. En cuanto al personal sanitario de los hospitales, aunque los datos son del 13 de noviembre y ya siento no tenerlos más actualizados, pero me han llegado a última hora y no los he podido incorporar, ven en la diapositiva, en la diapositiva siguiente, los porcentajes alcanzados en cada uno de los hospitales de nuestra comunidad. El porcentaje de cobertura medio es de 45,7%. Todavía es posible que mejoremos estas coberturas porque sí que están aún alejadas del objetivo marcado que, como les he dicho antes, está en torno al 75% del personal sanitario. Recordar también que esto solamente son los centros hospitalarios, nos faltan los datos de los profesionales de atención primaria que no suelen llegar al final de la campaña de vacunación. En cuanto a las diapositivas siguientes, bueno, es porque vean el número de dosis distribuidas de acuerdo a cada tipo de vacuna, el número de personas vacunadas y el número o el porcentaje de dosis registradas que está en torno a un 68%. Por lo tanto, todavía nos quedan datos por incluir a nuestros sistemas de registro que seguro que van a mejorar mucho todos estos porcentajes. Y en la diapositiva siguiente ven también la vacunación por provincias de acuerdo con las dosis distribuidas, el número de personas vacunadas y el porcentaje de personas registradas en el registro de vacunación. Como les digo, el registro está en torno al 68,8%, aunque hay variaciones entre provincias que oscilan entre algo más del 72% de Zamora y cerca del 63% en la provincia de Soria. Por lo tanto, decir que desde nuestro punto de vista la vacunación ha sido un éxito. Hemos conseguido poner o distribuir y yo creo que administrar, hasta que tengamos todos los datos, como les digo, no podemos confirmarlo, pero prácticamente vacunar a un millón de personas en nuestra comunidad, algo que no se había alcanzado en ninguna campaña de vacunación anterior. Al contrario, las últimas campañas de vacunación habíamos ido disminuyendo porcentualmente la cobertura global de vacunación. El año pasado aumentó un poquito, pero la tendencia era a disminuir y este año hemos conseguido vacunar a cerca de un millón de personas, algo que a priori considerábamos impensable, a pesar de que habíamos dicho que era una temporada, un año especial que requería que las personas se vacunaran. Como les digo, quedan pequeñas cantidades de vacunas para vacunar a personas de menos de 65 años y se debe hacer captación proactiva por parte de los profesionales de atención primaria para utilizarlas en aquellas personas con algún factor de riesgo y que se puedan beneficiar de ello. Y aquellas personas que sean mayores de 65 años y aún no se hayan vacunado, pueden acudir a sus centros de salud a través o contactar con ellos mediante los canales que se han habilitado para la campaña de vacunación para poder beneficiarse todavía de la vacuna porque aún no ha finalizado la misma. Quiero destacar también una de las iniciativas que se ha llevado a cabo durante esta campaña para incrementar la participación de los pacientes susceptibles de vacunarse. Saben que se incluyó la indicación de vacunación en la receta electrónica y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y León ha colaborado con una campaña informativa en las oficinas de farmacia. En esta campaña, como ven en la tabla siguiente, se han informado a más de 80.000 personas cuando acudían a la farmacia a retirar cualquier otro tipo de medicamento. Si tenían esta indicación, salía un aviso de que tenían prescrita o una indicación de ser vacunados frente a gripe. Se les preguntaba si se habían vacunado, si no lo habían hecho se les preguntaba por qué, por qué no se querían vacunar y si no lo habían hecho también se les daba el consejo de que por su razón, factor de riesgo, edad, lo que fuera, pues tenían esta indicación. Además, si ya estaban vacunados, se les ha incluido en un registro y se ha hecho seguimiento de los mismos para controlar las reacciones adversas a la vacunación que puedan surgir de este tipo de campañas masivas que se hacen. Por lo tanto, nuestro agradecimiento al Colegio General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y León por esta iniciativa que, además, según nos han comentado, ha sido muy bien recibida por el Ministerio. Hay muchas comunidades autónomas interesadas y posiblemente se extienda al resto de España para la campaña COVID o para otras campañas de vacunación. Quería informarles también de los resultados de la campaña de vacunación frente al neumococo. Como saben, la vacunación frente al neumococo se hace a lo largo de todo el año, pero durante la campaña de vacunación de la gripe se aprovecha especialmente porque está destinada fundamentalmente a personas mayores de 65 años y ya que acuden a vacunarse de la gripe, pues también se capta a aquellas personas que no se han vacunado frente al neumococo. En las gráficas siguientes pueden ver la comparación entre las dos campañas de vacunación y, como verán, se ha vacunado a 33.460 personas con la vacuna 13 valente. Hay dos tipos de vacunas que se ponen. Se inicia la vacunación con la vacuna 13 valente, tiene 13 serotipos distintos y al año siguiente se pone la siguiente dosis de vacuna que es una vacuna 23 valente. Como verán, se han vacunado, como les decía, 33.460 personas con la vacuna 13 valente, entre personas de 65 a 69 años de edad. Tienen por cohortes de edad las personas que se han vacunado y, como verán, la diferencia con respecto a la campaña anterior ha sido muy importante con porcentajes o incrementos hasta el 16% de incremento porcentual con respecto a la campaña anterior. Y lo mismo nos ocurre con la 23 valente, de la cual se han administrado 13.677 dosis hasta ahora, lo que tenemos registrado en nuestro registro de vacunaciones, también con diferencias al alza con respecto a la campaña de vacunación anterior. En la siguiente diapositiva pueden ver el total de dosis administradas de la vacuna 13 valente y 23 valente. Además de las personas de 65 a 69 años, se pueden vacunar personas de menor edad que tengan algún factor de riesgo. Y el número de dosis totales puestas a lo largo de toda esta campaña es de 42.540 dosis de la vacuna 13 valente y de 15.513 dosis de la vacuna 23 valente frente al neumococ. Y por mi parte, nada más con respecto a la campaña de vacunación frente a la gripe. Muy bien. En relación a la vacunación del COVID, decir que hay un grupo de trabajo dentro de la Consejería de Sanidad y un grupo de trabajo con el Ministerio de Coordinación General, de Logística y de Organización, tanto de los sistemas de información como de la vacunación. Cuando haya más información, más datos, distinta a la que ya está suministrando diariamente el Ministerio de Sanidad, les iremos contando una vez que tengamos hechos los cronogramas. Yo quiero recordar, antes de acabar, a todos los ciudadanos que hemos mejorado, que seguimos teniendo unos datos de muchísima incidencia acumulada, que nuestros hospitales siguen muy tensionados, nuestras camas de críticos, nuestras unidades de críticos están muy saturadas. Solamente dar un dato. De camas estructurales, antes de la pandemia, teníamos 166 camas de UVI y no llegábamos casi en ningún momento del año a sobrepasar el 70%. Es decir, utilizábamos 110 o 120 camas de UCI. En el momento actual tenemos más de 500 preparadas y cubiertas en las UCI también de COVID y no COVID. Por lo tanto, es evidente el impacto que está teniendo esta enfermedad sobre el sistema sanitario. Y también trasladar el mensaje que todos los días nos transmiten nuestros compañeros, los profesionales sanitarios y no sanitarios. Nos dicen que agradecen los aplausos, pero sobre todo lo que agradecen mucho más que los aplausos es su colaboración. Ellos dicen que viven de alguna manera, ellos están viviendo como dos realidades distintas y nos lo transmiten con mucha frecuencia. Estas dos realidades distintas son la realidad que hay en el propio hospital, de mucha dureza, de muchos ingresos, de mucha soledad, de mucho sufrimiento y que cuando salen a la calle les parece que ese es otro mundo, otro mundo en el que a lo mejor no se entiende muy bien cómo es esta enfermedad y lo que está haciendo esta enfermedad. Por lo tanto, ellos me transmiten y nos piden siempre que tengamos mucha prudencia, que tomemos las decisiones de una manera muy sosegada, muy basada en las evidencias, muy basadas en los datos epidemiológicos y sanitarios y creemos que tienen razón. Por lo tanto, ellos y nosotros les trasladamos que por favor, en el próximo puente, eviten los lugares de gran afluencia. Los eviten. Lo mejor que podemos hacer es evitar el contagio. El sistema se ha visto tan tensionado que hemos tenido que tomar grandes decisiones en relación a la reorganización. Esto que decía que teníamos 166 plazas y ahora 515. Han necesitado una reordenación interna de nuestros centros de salud y de nuestros hospitales. Hemos tenido que reforzar y por eso queremos negociar con los sindicatos para poder apoyar a esos profesionales que están tan sobresaturados y por eso necesitamos el que se den esas condiciones que nos permitan poder ayudar a aquellos servicios que están más saturados, como puede ser la atención primaria, como pueden ser las emergencias, como pueden ser los servicios de urgencias de los hospitales, como pueden ser los servicios de neumología, los servicios de medicina interna y los servicios de críticos. Por lo tanto, entre todos, tanto de manera interna como externa, les tenemos que ayudar y yo creo que estamos todos dispuestos a hacerlo. Quiero mandar un mensaje de esperanza. Si hacemos las cosas y las hacemos bien, cogemos frutos y los frutos son evidentes. Disminuye la incidencia de la enfermedad. Hace ayer me parece que oía a un catedrático de medicina preventiva, el doctor Fernández Artalejo, que decía, el virus no hace lo que quiere, hace lo que les dejamos hacer. Por lo tanto, no le dejemos hacer nada. ¿Cómo le inmovilizamos? Pues evidentemente teniendo distancia entre nosotros, el metro y medio, el lavado de manos y el uso de la mascarilla. Y ahora, cuando estamos en espacios cerrados, la ventilación. Creo que Carmen nos quiere contar algo en relación a, hasta ahora, lo que sabemos de, vamos, lo que sabemos sobre cuáles son las estrategias del COVID-19 y de la vacunación y cómo nos estamos preparando para ello. Sí, la verdad es que ya desde hace varias semanas se está trabajando a nivel europeo por conseguir una estrategia de vacunación común para toda Europa. Es importante el conseguir una vacuna o vacunas, porque todavía no sabemos de las cuales vamos a disponer, porque como dice la consejera, esta enfermedad hasta ahora solamente la podemos combatir con medidas preventivas. Es verdad que el manejo clínico de la misma ha mejorado mucho, pero no tenemos ni un tratamiento eficaz ni una vacuna eficaz que nos permita inmunizar a una parte importante de la población y conseguir disminuir la incidencia de esta enfermedad que está originando no solamente unas consecuencias sanitarias importantes, sino consecuencias económicas y sociales, como podemos ver todos los días. Como les decía, desde hace ya algún tiempo se viene trabajando a nivel europeo y a nivel nacional, junto con las comunidades autónomas, en la estrategia para la vacunación COVID. La Comisión Europea ya hace unas semanas presentó una estrategia para acelerar el desarrollo, la fabricación y el despliegue de vacunas frente a la COVID-19. Y además en esta estrategia señaló los elementos claves que deben de tener las estrategias nacionales de vacunación. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia europea? Por un lado, garantizar la disponibilidad en todos los países miembros de vacunas de calidad seguras y eficaces. Y esto es importante, vacunas de calidad seguras y eficaces, con un acceso a las dosis disponibles de una manera rápida, en igualdad de condiciones por parte de todos los Estados miembros y por parte de los ciudadanos. La Comisión Europea, como saben, está coordinando la gestión para la disponibilidad de todas estas vacunas en este plan de vacunación. Y en este acuerdo marco también participa España. Se están firmando ya varios acuerdos adelantados de adquisición con distintos laboratorios de vacunas. Como saben, hay muchas vacunas que se están desarrollando. Hay más de 250 proyectos a nivel mundial. Hay 11 que van más desarrollados. Y a nivel de la Unión Europea se está negociando con los laboratorios que llevan las vacunas más adelantadas para tener esta disponibilidad, no solamente de una vacuna, sino de varias que garanticen esta disponibilidad, como les comentaba. España está representada a través de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en el órgano que adopta las decisiones acerca del proceso de la compra anticipada. Y además, este órgano es el que va a monitorizar el desarrollo de las vacunas, garantizando la transparencia, la buena gobernanza en el proceso de adquisición y distribución de las vacunas. Como les decía en la gráfica siguiente, verán que hay más de 250 proyectos de desarrollo de vacunas que se están realizando a nivel mundial. Algo nunca hasta ahora conocido en el mundo científico en tan poco tiempo, tanto desarrollo de proyectos de vacunas. Cada uno de ellos está en distintas fases. Hay algunos que ya están en fase 3 y, como les digo, a nivel europeo ya se han hecho contratos con cinco laboratorios y se está negociando con otros dos para conseguir un número importante de vacunas para poder vacunar a la población. Si estos acuerdos llegan a buen término, la Unión Europea habrá asegurado hasta el momento unos 1.400 millones de dosis de vacunas que permitirán más de 800 millones de inmunizaciones a nivel de la Unión Europea. Todos los Estados miembros, y esto es importante, tendrán acceso al mismo tiempo a la vacuna de una manera proporcional a su población. Todas las vacunas que finalmente se emplean para inmunizar frente a la COVID-19 dispondrán de los mismos niveles de seguridad que cualquiera de las otras vacunas que se emplean habitualmente en el mercado o que están a disposición de la población. Que en este sentido no haya ningún temor, por lo que a veces se oye en los medios de comunicación, a que porque este proceso se esté desarrollando de una forma más ágil, hay mecanismos para hacerlo. Esto no impide que estas vacunas sean de calidad y sean seguras. Los puntos clave que marcó la Unión Europea son los que vienen a continuación. La gobernanza, los objetivos de la estrategia, priorizar a los grupos de vacunación, desarrollo y disponibilidad de la vacuna, los aspectos de logística, distribución y administración, el seguimiento y evaluación de la misma y la comunicación dirigida a la población. En cuanto a la gobernanza, decir que la elaboración de la estrategia es una obligación de los países miembros de la Unión Europea y este mandato a nivel de nuestro país se ha dado por parte del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que en su Pleno del 9 de septiembre, en una declaración de actuaciones coordinadas en materia de salud pública, estableció aquellas actuaciones en las que teníamos que empezar a trabajar. Por un lado, en elaborar la estrategia nacional de vacunación. Por otro lado, en que las comunidades autónomas vayamos disponiendo de todos los equipos, recursos y materiales necesarios para la administración de la vacuna. Y la creación, por último, de un registro estatal de vacunación que sea interoperable entre todas las comunidades autónomas. La estrategia de vacunación ha sido trabajada inicialmente por un grupo técnico de vacunas en el que estaban presentes no solamente miembros de la ponencia de vacunas del Ministerio, en el que trabaja tanto el Ministerio como las comunidades autónomas, sino en el que están presentes las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes, expertos en metodología, expertos en bioética, expertos en sociología. Una vez que se elaboró el documento marco, digamos, ha sido revisado por la ponencia de vacunas y registros que llevan semanas analizando el documento de manera conjunta con las comunidades autónomas. Las vacunas, hay que decir que se van a administrar de manera gratuita y voluntaria a través del Sistema Nacional de Salud. Esto también es importante porque están surgiendo muchas dudas en cuanto a la obligatoriedad de vacunarse. De momento, esta obligatoriedad no se va a establecer y tiene carácter voluntario. Tanto la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como el grupo técnico de vacunación son los órganos que van a revisar y actualizar las bases de la estrategia a medida que se avance en el conocimiento sobre las características y disponibilidad de las vacunas y la implantación de la estrategia. Además, se va a poner en marcha un grupo consultor interministerial en el que participarán personas de todos los ministerios. Y a nivel de comunidades autónomas serán los encargados en el ámbito de sus competencias de desarrollar las acciones necesarias para desplegar esta estrategia en su territorio. Como les ha dicho la consejera, en nuestra comunidad también se ha formado ya un grupo en la consejería para trabajar todos los aspectos relacionados con la vacunación. ¿Cuáles son los objetivos de la estrategia de vacunación? Hay un objetivo general que no puede ser otro que reducir la morbilidad y la mortalidad causada por esta enfermedad, protegiendo en principio a las personas más vulnerables mediante la vacunación frente a COVID y en un contexto, y esto también es importante, de disponibilidad progresiva de vacunas. Como les decía, aunque hay más de 250 proyectos, todavía ninguna de las vacunas está autorizada y por lo tanto vamos a tener una disponibilidad progresiva de las mismas a lo largo de los próximos meses. Entre los objetivos más operativos están el de establecer la prioridad de los grupos a vacunar, preparar la logística, distribución y administración de las vacunas, establecer las líneas prioritarias para el seguimiento y la evaluación, incluyendo la cobertura, seguridad y eficacia de las mismas y desarrollar la estrategia de comunicación dirigida tanto a los profesionales sanitarios como a la población general. En cuanto a los grupos a vacunar, la priorización de los grupos a vacunar, se han establecido tres etapas. En este momento estamos en la primera etapa en la cual el suministro de vacunas que tenemos es muy limitado y esto nos está condicionando a dirigir la vacunación a grupos altamente prioritarios y al seleccionar los puntos de vacunación, así como las condiciones de almacenamiento y suministro de las vacunas que nos van llegando. ¿Cómo se ha hecho la priorización de estos grupos de vacunación? Se han tenido en cuenta una serie de principios y valores que ven ahí reflejados. Igualdad en dignidad y derechos, necesidad, equidad, protección de las personas con discapacidad, protección de los menores, beneficio social y reciprocidad, así como otros principios de orden procedimental como son la participación, la transparencia y la rendición de cuentas. Se han tenido también una serie de criterios de evaluación, una serie de criterios de riesgo, es decir, riesgo de morbilidad grave y mortalidad, aquellas personas que pueden tener más riesgo de enfermedad grave y de muerte, aquellas personas que están más expuestas al virus, aquellas personas sobre las cuales el impacto social o económico puede ser más importante y aquellas personas que tienen mayor riesgo de transmitir la infección a otras personas, además de tener en cuenta otros criterios como la factibilidad y la aceptación de la vacunación. Si nos centramos en la primera fase, que es la que estamos valorando en este momento, las personas a vacunar son las cuatro que ven ahí, residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad, personal sanitario de primera línea, que aún se está definiendo, otro personal sanitario y sociosanitario y las personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida. A medida que en las fases posteriores vayamos disponiendo de otros tipos de vacunas o demás vacunas, podremos ir añadiendo otros grupos de población a vacunar. En esta primera fase, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos calcular que las personas que podemos vacunar son 47.800 personas institucionalizadas, tanto en residencias de mayores como en residencias de personas con discapacidad, y 98.000 trabajadores sanitarios y sociosanitarios de primera línea. Y esto se hará a lo largo de los meses de enero, febrero y marzo, con la vacuna que tenemos disponible, que posiblemente la primera sea la vacuna de Pfizer. En cuanto al desarrollo y disponibilidad de la vacuna, como ven en la siguiente diapositiva, que es la que ya les he puesto anteriormente, la que más desarrollada está en estos momentos, o la que al menos la primera que se anuncia que nos va a llegar a finales de diciembre o primeros de enero será la vacuna de Pfizer. Pero después podremos disponer de estas siete vacunas distintas. Con la complejidad que esto trae consigo, porque son vacunas que tienen diferentes condiciones para guardarlas, diferentes condiciones para su distribución, con diferentes condiciones para su administración. Normalmente se administran dos dosis de vacunas, pero con intervalos distintos y con dosis distintas. Por lo tanto, esto va a crear una complejidad muy importante en la logística que tendremos que desplegar. Como os decía, la vacuna que primero posiblemente nos va a llegar, como podemos ver en la gráfica siguiente, es la vacuna de Pfizer, que es la que en estos momentos es la que tiene mejores resultados, con resultados similares a los de la vacuna de Moderna, con la cual en estos momentos se está cerrando también un contrato. El número de personas que podemos vacunar o que creemos que podemos vacunar en esta primera etapa con la vacuna que nos llegue de Pfizer es algo más de 300.000 dosis para vacunar a todas las personas incluidas en esta primera etapa. Posiblemente, además, nos sobren vacunas de esta primera etapa, con lo cual podríamos empezar a vacunar a alguno de los grupos de riesgo que ya se están valorando para la segunda etapa, como serían las personas mayores de 80 años. Como les comentaba, la logística, distribución y administración de la vacuna va a ser un proceso muy complicado que va a requerir que todas las instituciones, laboratorios, compañías farmacéuticas estemos perfectamente coordinados porque va a ser muy complejo con tantas vacunas y con características distintas de cada una de ellas. No voy a volver a repetir las características que ya he dicho. Son vacunas creadas con diferentes sistemáticas, lo cual es importante también para ver luego la eficacia y la seguridad de las mismas. De ahí la importancia del registro para ver cuál es la más eficaz y cuál es la más segura. Los esquemas vacunales también pueden ser distintos, tanto en número de dosis como en el intervalo entre dosis. Y la dosis elegida también puede variar en función de la vacuna. La logística es muy complicada. La primera que nos llegan, que es la de Pfizer, como saben y ya se ha comentado en los medios de comunicación, requiere ser conservada a menos 80 grados centígrados, aunque existen otras posibilidades de conservación de la misma que tenemos que barajar. Existen tres escenarios distintos que es con los que estamos trabajando. Bien, conservarla en esas condiciones de menos 80 grados, conservarlos entre 2 y 8 grados centígrados, lo que ocurre es que tienen un periodo de caducidad antes, o bien conservarlas en las cajas que el laboratorio está preparando que nos permitiría conservar la vacuna durante una semana. La distribución también es complicada porque en los formatos que nos van a llegar, pues será difícil que lleguen a todos los puntos de vacunación que tenemos establecidos para una campaña de vacunación normal, como puede ser la campaña de vacunación de la gripe, que llega a todos los centros de salud. Tal y como está planteado ahora el formato en el que nos van a enviar, esto puede ser bastante complejo porque son viales multidosis. La cantidad mínima que nos llega será de mil dosis, con lo cual tenemos que estudiar muy bien los puntos de distribución y cómo los vamos a distribuir y con qué calendario lo tenemos que distribuir. Y la administración, como les digo, requerirá un esfuerzo de información y formación a nuestros profesionales sanitarios porque son muchas las vacunas y cada una con unas características distintas. Para el seguimiento y evaluación de la campaña, como les decía, uno de los puntos más importantes va a ser el registro de vacunación, un registro de vacunación nacional del Sistema Nacional de Salud, pero en el cual están trabajando todas las comunidades autónomas para que sea interoperable. El grupo de trabajo en nuestra comunidad ya lleva trabajando en él durante unas semanas y creemos que para mediados de diciembre ya estará preparado y plenamente operativo. Además, será muy importante la vigilancia de la seguridad de las vacunas administradas, de tal forma que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ya está trabajando junto con el Sistema Español de Fármaco Vigilancia en un plan específico de la vigilancia de la seguridad de las vacunas COVID. Será muy importante, por lo tanto, el registro de todas las personas vacunadas con carácter nominal con la vacuna que se les ha puesto y cuándo se les ha puesto para poder hacer un seguimiento lo más estricto posible de la campaña de vacunación. Se van a desarrollar también diferentes estudios de efectividad de las distintas vacunas que se utilizan, así como estudios sobre el efecto que la introducción de la vacuna va a tener sobre la onda epidémica. Y además se harán estudios de seguimiento por parte de organismos adecuados para ver la aceptabilidad de la vacunación por parte de la vacunación y ver cómo se va desarrollando la propia estrategia. Con respecto, bueno, tienen sobre cómo va nuestro programa de registro de vacunas, REVACU, que es como lo hemos llamado así, pero ya les he comentado que posiblemente a mediados de diciembre ya estará plenamente operativo e interoperable. Y por último, el último aspecto al que se le da una gran importancia dentro de la estrategia nacional e internacional es la comunicación. Es necesario que exista plena confianza por parte de la población en lo que les decía, que es el producto que se ponga en el mercado, las vacunas que lleguen al mercado, van a ser vacunas de calidad, vacunas seguras y vacunas eficaces. En eso no tiene que haber ninguna duda de que cuando lleguen llegarán con todas las garantías, a pesar de que se estén acelerando todos los procesos en la fabricación de estas vacunas. Las campañas van a ir dirigidas tanto al personal sanitario como a la población general de forma diferenciada para establecer cuáles son las mejores estrategias, con el objetivo final, como no puede ser de otra manera que mejorar las coberturas y alcanzar el 70% de cobertura de población general, que es el que se ha marcado para conseguir el objetivo deseado con esta campaña de vacunación. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Quedamos a su disposición para las preguntas que deseen hacernos. Bien, pues después de la exposición vamos a abrir ese turno de preguntas y vamos a hacerlo con Eva Marín de la cadena SER. Eva, buenos días. Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntar por dos asuntos. Por un lado a Carmen Pacheco en relación a la campaña de la gripe, si ya solamente quedan dosis reducidas para la población de riesgo, aquellas personas que querían vacunarse y no se encuentran en esa población, porque a lo mejor son solo acompañantes de personas de riesgo, quedarían ya al margen, no tendrían opción para vacunarse. Y si ha terminado ya como tal el periodo de vacunación de la campaña, porque si no recuerdo mal, se dijo que no iba a haber fecha de finalización como tal. Eso por un lado. Y luego a la consejera la quería preguntar, esta semana es la interterritorial, la gran incógnita es cuál va a ser la postura a defender por Castilla y León. Han dicho que quiere una postura común para todo el territorio nacional, pero Castilla y León apoyaría la propuesta más permisiva, la de los diez días, perdón, los grupos de diez personas y llegar hasta la una y media de la madrugada los días de noche vieja y de noche buena. Gracias. Si quieres empiezo yo, consejera. Bueno, con respecto a la finalización de la campaña, como dijimos, la campaña de finalización, la finalización de la campaña todavía no ha terminado. Todavía se pueden seguir vacunando a aquellas personas mayores de 65 años que no lo hayan hecho. Y con respecto a los menores, pues es verdad que tenemos muy poquitas dosis y que hay que dirigirlo a aquellas personas que tienen algún factor de riesgo. Es verdad que inicialmente, como teníamos dudas con respecto a lo que sabíamos de campañas anteriores, que siempre nos sobraban vacunas, dijimos que se podrían vacunar todas aquellas personas que no pertenecieran a ningún grupo de riesgo hasta que se acabaran las vacunas. Pero es verdad que se han acabado antes de lo que teníamos previsto y, por lo tanto, las poquitas que quedan es ético que sean dirigidas a aquellas personas que tienen algún factor de riesgo y que se puedan beneficiar más de la vacuna. Hemos intentado por todos los medios, con el ministerio, con otras comunidades autónomas, con los laboratorios, el conseguir más vacunas. Pero realmente ha sido imposible. No es un problema de nuestra comunidad. Es un problema que han tenido todas las comunidades, todos los países. Sabíamos que esto podía ocurrir, pero los laboratorios también tenían una capacidad de producción limitada y la verdad es que las vacunas se han acabado. Esperemos que se acaben en su totalidad. Como digo, todavía queda alguna. Pero realmente aquella idea inicial que teníamos de que no sobraran vacunas, como ocurría otros años, y que se podía vacunar cualquier persona que no tuviera ningún factor de riesgo, pues lo podían hacer. Sí que tenemos constancia de que hay, por lo menos, entre los menores de 60 años, que al menos una tercera parte de las personas vacunadas no tenían ningún factor de riesgo. O sea que, en cierto modo, también han tenido acceso a la vacunación en este sentido. Bueno, en relación a las medidas propuestas por la comunidad, nosotros hemos propuesto la perimetración, hemos propuesto las reuniones familiares, tenemos propuestas las reuniones familiares limitadas a seis personas en el ámbito público y privado y a tres en Burgos, no a las comidas de trabajo típicas de estas fechas, insistir en que se viaje lo menos posible, mantener el toque de queda en situación similar a la actual, evitar la asistencia de público en cabalgatas, las visitas a los belenes, limitarlos lo más posible, sobre todo en sitios cerrados, no permitir la asistencia a las campanadas en las plazas, permitir las actividades deportivas típicas, pero sin público. Esta es nuestra posición, pero nos parece tan importante el llegar al consenso que, evidentemente, estamos dispuestos al debate, estamos dispuestos a valorar cuáles son las razones que sopesan y sostienen las tomas de decisiones y lo que nos parecería bueno, es algo que hemos estado defendiendo siempre, es tener una unidad de criterio para toda España. La postura nuestra es esta, es la que ya estamos realizando en gran parte estas medidas, ya las estamos desarrollando y, desde luego, lo que queremos es una unidad de criterio y espero que lo discutamos y espero que lleguemos a un acuerdo entre todos el miércoles, este miércoles. En Castilla y León Televisión tenemos a Lucía Rodil. Buenos días, Lucía. Adelante. Adelante. Adelante, Lucía. Cuando puedas. Buenos días. Quería preguntarle, consejera, si preguntar en el mismo tema de las limitaciones hacia Navidad, que sé que no están cerradas, pero me gustaría saber cuál es la postura de Castilla y León respecto al tema de los menores, de los niños, si consideran que deben contar o no, en qué medida se tiene que tener en cuenta su presencia para condicionar ese límite de personas en las reuniones familiares. Voy a dar la palabra a Carmen Pacheco porque, como directora de Salud Pública, es la que está en todas las reuniones de debate con las comunidades autónomas. Entonces, le paso la palabra a ella. Bueno, es verdad que en la última reunión que tuvimos el viernes pasado, alguna comunidad había planteado el que los niños no contaran como personas, pero realmente lo que se dijo es que, bueno, que sí que deberían de contar, que como mucho los niños más pequeñitos, los que van todavía en cochecitos pequeños de menor edad, pues a lo mejor podrían excepcionarse del número de personas, pero realmente no dejan de ser personas y cuentan como tal. Entonces, desde nuestro punto de vista deberían de contar a la hora de este tipo de reuniones. Como ha dicho la consejera, es verdad que nosotros tenemos seis personas y en algunos sitios tres personas, como es el municipio de Burgos, y es verdad que algunas comunidades autónomas hablaban de ampliar este rango hasta diez personas. Pero lo que no es menos cierto es que la situación entre distintas comunidades autónomas es diferente y sí que hemos pedido, por favor, que se contemple, a pesar de tratar de tener un criterio común para todas las comunidades autónomas, que en aquellas comunidades autónomas, aquellos municipios o aquellas provincias donde tengamos una peor situación epidemiológica, el permitir ser un poquito más restrictivos que el acuerdo general que se haga. Esta es nuestra postura, ser prudentes, ser muy prudentes, porque nuestra situación, siendo mucho mejor que hace unos días, todavía dista mucho de ser una buena situación epidemiológica. Seguimos adelante ahora con Rodrigo de la Hera, del Mundo de Castilla y León. Rodrigo. Hola, buenos días. Sí, para la consejera. Bueno, ante la demanda de los hosteleros de que se avisase con antelación para el tema del alivio de restricciones, no sé si ya prevén, aparte de Salamanca, alguna otra provincia que pueda reabrir para de cara al puente, vamos, e incluso algún municipio, viendo, pues, lugares como Ponferrada, Arroyo o Miranda de Ebro, que tienen una incidencia muy diferente a la de la capital de la provincia. Gracias. Secretarios, están en continuo debate. La decisión que tomamos en el Gobierno fue que se hiciera por provincias, porque evidentemente no podemos estar perimetrando todas las situaciones. Lo que está claro es que si en unas zonas hay una elevadísima incidencia y en otras está baja, tenemos que proteger a aquellos que la tienen baja para no incrementar su incidencia acumulada. Por lo tanto, hasta ahora la decisión tomada es que a medida que se bajen de esas 400 por 100.000 habitantes y 200 a incidencia acumulada a los siete días se valora el quitar las medidas excepcionales. Pero, evidentemente, esto puede llevar parejos y está rodeado por zonas en las que haya una incidencia más alta, puede llevar parejo la perimetración de la zona. En cuanto a los municipios, es algo que tenemos en debate y es una decisión todavía no tomada y en el Consejo de Gobierno del jueves probablemente tomemos una decisión al respecto. Pero, por el momento, tenemos la perimetración de Castilla y León, de dos provincias que tienen buenos datos y Salaman, que evidentemente tiene ahora buenos datos, pero, por el momento, la decisión es provincial. Damos la palabra ahora a Ana Santiago, del norte de Castilla. Ana. Hola, buenos días, consejera. Yo quería preguntarle qué nos pasa en Castilla y León para tener las restricciones más estrictas, un toque de queda anterior, la estelería cerrada y, sin embargo, tardamos mucho en mejorar los datos. Esta vez un mes, normalmente se veían a 15 años, días. Mientras la Comunidad de Madrid la vemos con muchas más libertades, partió de un punto de partida mucho peor y ahora está en una situación bastante aceptable. Gracias. Bueno, no nos pasa nada que no sea diferente a lo que ha pasado en otras comunidades autónomas. He de recordar que Cataluña tuvo unas cifras muy altas, Aragón ha tenido unas cifras de más de 1.000 por 100.000 habitantes. El País Vasco ha estado en situación similar a la que estamos nosotros. Navarra también ha estado por encima de 1.000. Nosotros no hemos llegado, pero hemos estado bastante cerca, por encima de 1.000 por 100.000 habitantes. Sus momentos han sido otros, han sido quizá anteriores y las tomas de decisiones que han tomado también han sido drásticas. La restricción de la hostelería no ha sido exclusiva de Castilla y León y es verdad que tanto en esas comunidades como en la nuestra, 15 a 20 días después de la toma de decisiones, cuando se ha visto bajar la incidencia. Tanto en Aragón, que tenía una incidencia más alta que nosotros, ahora lo ha bajado, pero las pusieron un tiempo antes que nosotros. Y las medidas es evidente que tardan entre 15, dos, tres semanas para hacerse visibles. La situación de Madrid es distinta porque Madrid empezó mucho antes, tuvo una situación muy mala a finales de septiembre. En ese momento hubo un toque de queda a las 10 de la noche, hubo unas restricciones muy importantes en zonas básicas de salud. Se hicieron muchas intervenciones que luego después les ha hecho bajar de manera importante y no han necesitado más medidas. Pero bueno, las nuestras, a pesar de estar todo el verano poniendo medidas restrictivas, pues a partir de la llegada del frío, el 1 de octubre, se disparó y se vieron que era importante, tal y como nos decían y nos aconsejaban expertos y todos los estudios a nivel internacional, que había que restringir determinados sitios donde se podía producir un mayor nivel de contagio y de contacto. Y es evidente que tomamos la decisión y ahora estamos viendo los frutos. Por lo tanto, hay que saber el por qué llegamos a unas determinadas situaciones, hay que entender el por qué hemos llegado a esa situación y hay que entender que si no hacemos las mismas medidas y no somos prudentes, pues probablemente en muy poco tiempo volvemos a estar en una tercera ola. Y la tercera ola va a ser muy poco soportable por el propio sistema sanitario y sobre todo por sus profesionales que están muy cansados y que nos están lanzando constantemente mensajes de, por favor, que nos ayuden. Y la mejor manera de ayudar a nuestros sanitarios es evitar el contagio y para evitar el contagio hay que evitar las aglomeraciones, hay que estar a una distancia social de metro y medio, lavarnos las manos y la mascarilla. Y aunque estemos en espacios abiertos, también se puede contagiar uno en espacios abiertos, con lo cual necesitamos seguir apoyando la prudencia lo más posible. Continuamos con Miriam Antolín, del diario ABC. Miriam. Hola, buenos días. Dos preguntas, consejera. Quería saber si ya hay fecha para la reunión con el presidente de la Junta de los sindicatos que están en la mesa sectorial. Y, por otra parte, si dado que en Burgos sigue sin bajar la incidencia de mil casos por cien mil habitantes, se da ya por hecho que este fin de semana no va a poder relajar sus restricciones, ni las que tiene adicionales, ni las de abrir la hostelería. Bueno, estamos siguiendo muy de cerca la situación de Burgos. Lo cierto es que está bajando. Afortunadamente ya ha empezado a bajar. Nos tenía muy preocupados porque era una subida constante. También quiero agradecer a todas las personas, a todas las instituciones, Cámara de Comercio, Ayuntamiento y todo el personal sanitario, la Gerencia de la Atención Primaria, Protección Civil, todas esas personas que han hecho una movilización muy importante durante todos estos días para intentar detectar casos asintomáticos. Y eso se lo quiero agradecer. Quiero también ver que la incidencia está bien, pero desde luego ni mucho menos para que tomemos decisiones que pueden revertir la situación. No podemos volver a estar en la situación en la que hemos estado en Burgos, la ciudad de las tasas más altas de toda España. Y yo creo que el esfuerzo que han hecho los burgaleses lo agradecemos enormemente y estoy segura que van a estar muy sensibilizados para seguir apoyando las medidas en las que sabemos que funciona la contención del virus. Y ahora mismo Burgos ni mucho menos está cerca de ese 400, incluso le queda para llegar a 500 y empezar a valorar algunas medidas. Esta mañana he recibido del alcalde una propuesta que no he podido leer todavía, pero que leeremos con mucho detenimiento y ver cómo podemos ir caminando. Pero desde luego el camino tiene que ser desde la inmensa prudencia. Burgos ha sido probablemente el hospital con mayor tensión de toda Castilla y León, junto con los dos hospitales de Valladolid. Tenemos todavía mucha gente ingresada en la UCI, tenemos a muchas personas que están en los hospitales y todavía hay una situación de muchísima tensión, tanto epidemiológica como sanitaria, en Burgos para plantearnos disminuir nada. La agenda del presidente es una agenda muy complicada. Yo le mandé esa propuesta y yo creo que la tendrá en cuenta para hacer esa reunión que está pendiente. Pero vamos, yo sigo diciendo que reflexionemos para qué se han hecho estas medidas, por qué se piden estas medidas y estas medidas se piden sobre todo para apoyar al ámbito, los sectores o los servicios que más tensionados están. Vuelvo a recordar que teníamos 166 camas de UCI, que tenemos más de 500 ahora y que esos profesionales que están trabajando a tanta tensión hay que ayudarles entre todos y por lo tanto eso significa la necesaria reordenación de los profesionales. Ese decreto que se sacó, ese decreto tenía tres preceptos fundamentales, que era el respeto absoluto a las situaciones laborales de nuestros profesionales, que fuera temporal y que fuera proporcional. Y esos tres preceptos estamos totalmente dispuestos a apoyarlo y desde luego lo que estamos totalmente dispuestos es a la voluntariedad y a la incentivación. Pero que necesitamos reordenar el sistema para poder apoyar a aquellos profesionales de atención primaria, de urgencias, medicina interna, neumo, unidades de críticos, y poderles entre todos apoyarles con aquellos profesionales que tengan competencias que puedan ayudar a sus compañeros. Y eso seguimos manteniendo la mano tendida para seguir trabajando en esa mesa sectorial y poder llegar a acuerdos. En el diario.es tenemos preparado para hacer su pregunta a Ángel Villascusa. Ángel, cuando quieras. ¿Qué tal? Le quería preguntar a la consejera de Sanidad. Han hablado de la complejidad de distribuir la vacuna por el territorio y me interesa saber si se está planteando de alguna manera, ya que hay consultorios cerrados, que Castilla y López tiene la particularidad de tener la población tan diseminada. No sé si esto se está teniendo en cuenta a la hora de elaborar el plan de vacunación. Es decir, cómo se va a tener en cuenta la característica del territorio para que llegue a toda la población. Gracias. Bueno, pues la verdad es que es un proceso que es muy complejo, que evidentemente va a depender también del tipo de vacuna que tengamos. No es lo mismo trasladar una vacuna que pueda acabar en cualquier tipo de frigorífico a aquellas vacunas en las que tengan unos criterios de conservación que sean mucho más estrictos. Lo que es ahora mismo se está trabajando precisamente en esto y yo siempre digo lo mismo. No es lo mismo vacunar en Madrid a vacunar en Castilla y León, donde la población está dispersa, está muy diseminada. Y luego aclarar una cosa, los consultorios no están cerrados. No están cerrados. Por lo tanto, si es necesario que las vacunas se pongan en los centros de salud, se pongan en los centros de salud, pero habrá algunos traslados, algunos consultorios y se seleccionará cuáles y cómo se organizará para que llegue a todos los sitios. Pero lo que tenemos que garantizar es que le llegue a todos los sitios y a todas las personas. Y si uno de los personal de riesgo son personas mayores, pues evidentemente nosotros tenemos muchas personas de riesgo en nuestro territorio y las vacunas les llegarán. Y hay todo ahora mismo una logística montada dentro de la consejería con todas las direcciones generales, todas trabajando de manera transversal para que esto se pueda acometer de la mejor manera posible. Desde la logística, desde cómo se va a trasladar, de cómo va a llegar a todos los puntos de la comunidad. Todo esto se está trabajando, cómo se va a registrar, se está trabajando de manera transversal dentro de la consejería y estoy absolutamente segura de que llegaremos a todos los puntos y llegaremos bien, pero que también no se les escapa que es un gran trabajo, que es un trabajo de muchísima gente y que implica muchas tomas de decisiones, pero llegará a nuestra población con toda seguridad. Damos la palabra a continuación a Alessandra González, de Noticias Castilla y León. Hola, buenos días. A la consejera de Sanidad la queríamos preguntar si este cierre por provincias que ha establecido Castilla y León es un escudo en caso de que se acuerde en el Consejo Interterritorial es a permitir la movilidad de comunidades, como se planteaba en el borrador, y cómo se compaginaría en caso de que haya provincias cerradas o si cederían si hay unidad de acción. Y a la directora general de Salud, ¿habla usted de éxito de vacunación de la gripe en cuanto a cobertura, imagino, porque en cuanto a la gestión y el desarrollo, imagino que hacen autocrítica al quedarse grupos de riesgo sin vacunarse, a pesar de lo anunciado inicialmente, y si se ha llegado a establecer algún control para las personas que se iban a vacunar sin factores de riesgo. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a permitir la movilidad, yo creo que hay un acuerdo bastante unánime por parte de todas las comunidades de perimetrar las diferentes comunidades, desde luego hasta pasado el puente con casi toda seguridad. Permitir la movilidad interna es algo que también se hace en varias comunidades autónomas y en varias provincias para intentar proteger a determinadas poblaciones que tienen unas mejores incidencias acumuladas. Bueno, con respecto a la campaña de vacunación, pues efectivamente consideramos que en cuanto a coberturas, pues sí que lo consideramos un éxito. Es verdad que con la gestión y el suministro hemos tenido problemas, eso es cierto, no lo vamos a negar, porque es verdad que son cosas que además no han dependido de nosotros, los laboratorios también han tenido muchos problemas a la hora de suministrar las vacunas, ha habido retrasos, hemos intentado adelantarlo y hemos hecho todas las gestiones posibles porque estuvieran en los puntos de distribución en el momento adecuado. Con respecto a las personas que tienen que vacunarse por tener algún factor de riesgo, pues cuando acabe la campaña veremos a ver cuáles son las coberturas con respecto a otros años, pero estoy segura que aún así, aunque haya personas que puedan haber quedado sin vacunar, seguramente que serán muchas más las que se han vacunado que con respecto a años anteriores. Tres intervenciones. Sí, perdón. Quiero aclarar un tema. La vacuna es voluntaria. La información está y los profesionales sanitarios de atención primaria con toda seguridad se lo ofrecen a todos sus pacientes. Entonces, bueno, pues puede haber algún sector que no se haya querido vacunar. A pesar de todo, se ha pedido a los gerentes de atención primaria que hagan una captación proactiva de aquellos pacientes que deberían de estar vacunados, de manera que se les pueda seguir ofreciendo la vacunación, especialmente a las personas mayores de 65 años. Pero yo creo que, bueno, hemos demostrado y espero que esto se siga manteniendo, que nos queríamos vacunar de la gripe, que nos hemos vacunado mucho más que el año pasado y que con una vacuna que cuando esté autorizada tendrá el marchamo de seguridad y efectividad, pues tengamos la misma facilidad a la hora de poder captar a las personas que se tienen que vacunar. Decía que nos quedan tres intervenciones, la primera de las cuales es la de María Rosado, de la Agencia EFE. María, cuando quieras. Hola, buenos días. No sé si días o tardes. Le quería preguntar a la consejera si el grupo de expertos de la Junta está de acuerdo con estos 400 casos como límite para empezar a rebajar las medidas. Y luego quería saber si los castellaneroneses, igual que pasa en otras comunidades, nos vamos a poder ir a una farmacia a hacernos una prueba de antígenos para podernos sentar en una cena de Navidad con una cierta tranquilidad. Gracias. Bueno, en relación a la primera, si el grupo de expertos está de acuerdo con rebajar, suelen estar poco de acuerdo con rebajar. Todo el grupo de expertos son profesionales sanitarios muy vinculados y ellos siempre nos dicen que prudencia, prudencia, prudencia y más prudencia. Entonces, sí, evidentemente, entienden las situaciones, pero desde luego lo que nos piden es que lo tomemos con mucha calma. Les hicimos caso en la primera etapa y fuimos los últimos en desescalar y les seguimos escuchando mucho, a pesar de que es verdad que no se les escapa las fuertes presiones que se pueden tener, pero lo que sí que es cierto es que ellos como expertos y tanto ellos como expertos como los profesionales sanitarios nos piden que tengamos muchísima prudencia. En cuanto a los antígenos en la farmacia, vamos a ver, los antígenos de segunda generación que son los que están aprobados por el Instituto Carlos III son toma nasofaringea. La toma nasofaringea es una prueba molesta. Pensar que alguien se lo va a hacer solo a sí mismo es que no le han hecho nunca ninguna porque es bastante molesta. Uno a sí mismo, pues a lo mejor se puede poner una inyección, pero uno a sí mismo hacer una toma nasofaringea y llegar hasta el fondo, girar cinco veces y hacer la toma es bastante complejo pensar y por eso es una técnica que lo hacen las personas que mejor manejan las técnicas en sanidad y que es enfermería. Otro tipo de... Y luego además para poder hacer estas pruebas se tiene que tener un permiso especial para las farmacias. Lo hemos hablado, lo ha hablado la directora general de Salud Pública con el Concil y ellos nos dicen que, hombre, si lo necesitamos o ayuda, pero que evidentemente los antígenos de segunda generación tienen una serie de requisitos que hacen difícil que se pueda hacer en las farmacias. Y luego hay un tema importante que es el tema del registro. Esto no es baladí, es una enfermedad de declaración obligatoria, por lo tanto, si detectamos un caso positivo, eso se tiene que registrar, pero también si es negativo es conveniente que se registre. Lo que pasa es que sí que es verdad y esta mañana mismo en la reunión que hemos tenido con nuestros coordinadores clínicos, se lo hemos preguntado a los coordinadores expertos en virología y microbiólogos que qué opinaban de los antígenos que se están hablando más de ellos, que son los antígenos en saliva, etcétera, etcétera. No están validados de momento y todos los estudios que salen publicados al respecto tienen una sensibilidad y una especificidad baja. Es decir, de momento, lo que hay no tiene. La Agencia Española del Medicamento no les ha dado todavía el visto bueno y, por lo tanto, hasta que eso no suceda, lo de irse de momento a la farmacia a hacer un antígeno en saliva o un antígeno ya con toma, un antígeno de segunda generación con una toma nasofanígea, pues de momento se tiene que hacer en el sistema sanitario. Penúltima intervención. Sonia Díaz, de la Agencia Europa Press. Adelante. Sí, hola. Buenos días. Mi pregunta va relacionada con la de uno de mis compañeros con respecto a hostelería. Ha dicho la consejera que se informará sobre la apertura por provincias el jueves. Dada la situación del sector hostelero y sus características, es un poco precipitado si ya pueden abrir desde el viernes. No sé si barajan otras fechas o por lo menos anunciar de su apertura o dar unas claves de qué provincias sí podrían abrir si serían todas menos burgos a lo largo de esta semana. Y para su compañera quería preguntarle, ha hablado de que quedan muy pocas dosis para eso el colectivo de riesgos. Si nos puede detallar en concreto el dato de dosis de vacuna de la gripe que queda para los colectivos de riesgo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no se les escapa a nadie que estamos constantemente, el Gobierno, estamos constantemente en análisis diario. Yo todos los días, a primera hora de la mañana, les mando a todos mis compañeros, especialmente al grupo de crisis del Gobierno, les mando los datos para que vayamos teniendo todos la misma información a la hora de tomar decisiones. Y, desde luego, de manera constante, nos vamos planteando diferentes temas. Si hay algún cambio, desde luego, se anunciará antes del jueves. La decisión se tomará el jueves en Consejo de Gobierno, pero si hay algún avance o hay algún cambio, se hará antes. Pues vamos a cerrar el turno de preguntas con Jorge Alonso de la… Perdón, es cierto. Creo que faltaba la pregunta de las dosis que quedaban para personal de riesgo. Según los datos, a 27 de noviembre quedaban en torno a unas 24.000 dosis todavía. Ahora sí, disculpas. Decía que cerraba el turno de preguntas Jorge Alonso de la agencia de noticias ICAL. Sí, hola. Buenas tardes a todos. Dos cosas rápidas. Por un lado, sobre la vacunación contra el COVID. No sé si se ha planteado o se descarta que se haga fuera de los centros de salud siguiendo el modelo de los cribados masivos como se han hecho, por ejemplo, en Burgos y en otras poblaciones. Y, por otro lado, este fin de semana el PSOE de Castilla y León cuestionaba la instalación de casetas, decían, de obra para la espera a las puertas de los centros de salud. Pedían explicaciones a la consejería si nos puede decir si se van a replantear esta opción. Gracias. Con respecto a los puntos de vacunación, en principio y en esta primera etapa, dado a los grupos a los que va dirigido, pues vacunaremos en los sitios habituales. Está planteado para personas institucionalizadas y, por lo tanto, se vacunará en los centros en los que ellos residen habitualmente y en los profesionales sanitarios y sociosanitarios, pues evidentemente también se van a vacunar en sus centros de trabajo seguramente. En fases posteriores, a medida que vayamos disponiendo de más vacunas y más grupos de población entren, pues a lo mejor se puede plantear algún otro punto de administración de vacunas, pero en principio estamos en esta primera fase que es lo que conocemos y se utilizarán los sitios habituales de vacunación. En relación a las casetas de obra, si las ponemos, ¿por qué las ponemos? Si no las ponemos, ¿por qué no las ponemos? A ver, lo que es evidente es que nosotros pedimos a todos los gerentes de atención primaria que contactaran con los coordinadores de los centros de salud y en aquellos sitios en los que podía haber algún riesgo de que hubiera personas teniendo que esperar a su turno para hacer la extracción de sangre o para darle un resultado de sintrón o para hacer los antígenos si no tenían condiciones dentro del consultorio y dado la incidencia que tenemos les pedimos a aquellos que no podían garantizar el tener circuito COVID o no COVID o el tener unas instalaciones en las que las personas pudieran esperar no mucho pero un poco hasta que les hicieran la toma de muestras o hasta resolver el problema que les llevaba que hubiera un sitio en el que poder estar esperando sin frío por lo tanto esto es una manera es un modo coyuntural de abordar el problema de que las personas no esperen fuera del centro de salud y esperen pocas personas con las medidas de seguridad pero calentitos hasta que se pueda hacer esa toma por lo tanto si no lo llegamos a poner mal si lo hacemos mal entonces lo que está claro es que lo que tenemos que hacer es intentar preservar a nuestra población lo más posible alternativas de hacer obras teniendo encima la pandemia pues era bastante complejo y nos pareció que esta podía ser una solución solo para aquellos sitios en los que fuera pedido por los propios profesionales y sobre todo por los coordinadores de los centros de salud y ahí es donde se han puesto las casetas para intentar mejorar un poco que no pasen frío nuestros nuestros pacientes pues hemos llegado al final gracias a todos y cuídense mucho por favor